La alegría y la emoción de una feliz Navidad llenaron las plazas de La Huayca y La Tirana la noche de este lunes, donde fueron iluminados los árboles navideños prometidos por el alcalde José Fernando Muñoz, quien se mostró muy contento con la participación de la comunidad. Bueno, la verdad que bastante contento por la cantidad de gente que ha llegado, bueno venimos llegando de La Huayca en primer lugar, encendimos el arbolito de La Huayca, contamos también con la presencia de hartos niños, adultos mayores del pueblo y ahora aquí en el santuario igual, llegó harta gente, los niños felices con la presencia del viejito bascuero y el encendido del árbol, bueno fue una promesa que nosotros hicimos el año pasado que íbamos a poner un arbolito de pascua en todos los pueblos, así que estamos cumpliendo. Sí nos pareció bueno el recibimiento, hubo harta gente en La Huayca, también en La Tirana, mañana nos toca Parca y Mamiña y pasado mañana Macaya, después Huatacondo, Fuerte de Baquedano y finalizamos el sábado con la colonia de agrícola de Pintao y había buena recepción de la gente para hacer que es la primera vez que se hacen inauguraciones del encendido del árbol, bueno gracias a la gestión del alcalde del Distrito Municipal de Pozo del Monte, don José Fernando Muñoz Cáceres, que lo prometió y lo cumplió. La felicidad y la gratitud se apoderaron no solo de los más pequeños, sino también de los organizadores, colaboradores, vecinos e incluso del mismo San Nicolás. La gente está muy contenta porque es primera vez en todo caso de que se arma un arbolito en todos los pueblos de la comuna. Hoy día nos tocó La Tirana y La Huayca, mañana tengo entendido que vamos a Mamiña y Parca y así vamos a recorrer todos los pueblos de la comuna para dar un granito de felicidad para que se sientan también ellos parte de la comuna de Pozo del Monte porque son nuestros, así que estamos junto al alcalde celebrando la Navidad en todos los pueblos de la comuna, así que muy contenta por eso. Emocionante, muy bonito, esto es un regalo para toda la comuna de Pozo del Monte y especialmente para la gente de La Tirana. Me gustó también en La Huayca que estuvo muy bonito el arbolito y bueno, tú sabes que vamos a tener que recorrer toda la comuna, en todas partes, en todos los pueblos para que todos tengan una linda Navidad. Está bonito y además me gusta mucho por ejemplo la gestión de don Fernando porque ahora hay sangre nueva, hay que inyectar sangre nueva al sistema porque si no funcionó la otra sangre, bueno, cambiamos la sangre y bien agradecido. Mire, yo llevo cinco años acá en La Huayca, para mí en este momento que vengo llegando de aquí que enferma, me emocioné, me emocioné mucho porque ver toda la gente que acá reunía esperando este momento maravilloso, armar un arbolito de Pascua, es impresionante. Mira, feliz nuevamente porque este segundo año que nos pasa esta hermosa Pascua. Ya este segundo año que el alcalde se manifiesta con este hermoso árbol y con los embelecos para los niños. Así que en el nombre de toda la comunidad, de toda la Tirana, le doy las infinitas gracias al alcalde y que Dios y la Virgen lo mantenga por muchos años. Sí, bonita, bien lindo, precioso. La emoción era evidente entre los más pequeños, quienes con un rostro lleno de ilusiones y esperanzas, admiraban al viejito Pascuero llegar a su plaza, repartiendo no solo dulces, sino también alegría en estas fechas. Sí, me gustó mucho el arbolito, estaba súper lindo. Me pareció bien. ¿Y el arbolito te gustó? ¿Cómo es? Me gustó porque es súper lindo. Sí, está bonito todo, el viejito Pascuero, los carros bomberos. Buenas traves. Bien y bonito. Sí. Sí. La misión continúa para el alcalde y los funcionarios de la comuna, quienes durante esta semana encenderán un árbol navideño en las plazas de cada uno de los pueblos de Pozo Almonte, llevando paz, amor y mucha felicidad en esta Navidad.